... María José López Ojeda, la coordinadora de proyectos turísticos del gobierno municipio de Palpalá, se va a realizar una importante charla de turismo social. Así es, el día lunes 11 de julio en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana se va a realizar una charla con el representante de turismo social de Nación que trabaja acá en la Secretaría de Turismo de Jujuy, destinada a directores y profesores de los últimos años de las escuelas públicas. Para informarles sobre el programa de turismo social que tiene Nación que incluye viajes para alumnos a las ciudades de Chapadmalal y de Embalse para fin de año, que sea un viaje de egresados aproximadamente. ¿Quiénes pueden participar en esta charla? ¿Para quién está dirigido, coordinadora? Sí, está dirigido a los profesores y directores de todas las escuelas públicas primarias y secundarias, especialmente para los que son de los últimos años para que puedan hacer un viaje de egresados. Todos los formularios ya están cargados en la página del gobierno municipal y también ese día se les va a repartir una copia y les van a explicar de parte del que es el encargado de este programa, lo va a explicar para que las escuelas puedan acceder a este programa. Entonces, recordemos el día y el horario para que se acerquen la comunidad a participar. Sí, el día lunes 11 de julio en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana.